hola hola mi gente youtube cómo está mi gente youtube mi gente linda les habla joan y hoy les tengo un vídeo de alchemist koi versión japonesa bueno mi gente pues que vino hoy pues hoy vino un evento de vino un evento de san valentín que tenemos un cambio de skin de la unidad de trueno no me acuerdo el nombre de él no me acuerdo el nombre de ella de pido disculpas porque no me acuerdo el nombre de ella ahí también tenemos de plato no of the king no plato no plato of the alchemist no plato of the alchemist pues una colaboración que siempre ha estado pues aquí en el comienzo de alchemist koi bueno pues para mí pues todos los eventos son nuevos porque la cuenta mía es nueva entonces supongamos acá está la moneda del juego lo que no sé es si tiene cambio de clase la unidad se hace que tiene cambio de skin pero no sé si tiene cambio de clase la unidad bueno este y bueno y pues todo esto de eventos para están nuevos para mí todos están nuevos y ya que hay muchas recompensas hay muchas gemas la cosa de manzanas como en gente todo esto está nuevo todo 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 entonces aquí tengo mucho mucho de dónde sacar gemas bueno esto qué es esto debe ser de alta dificultad yo creo bueno pues aquí está la unidad que regalan esta unidad la regalan no se mete aquí yo ya la saqué se mete usted aquí creo que me falta está me faltaba para sacar esto bueno y por aquí pues hay otros eventos más que supongamos este también me falta por hacer que acá también dan otras monedas y la primera unidad que está ahí que se ve en el primer en el primer coso de en el primero que ustedes ven ella la que tiene cambio de la cambio de de skin muestre por acá acá también falta para hacer esto pues como ustedes ven gente pero me falta mucho por hacer una cuenta está nueva tiene falta mucho pues por lo menos tengo de dónde sacar muchas gemitas todos los eventos son nuevos para mí todos todos entonces tengo de dónde agarrar gemitas bueno mi gente eso fue lo que vino en el evento de san valentín vamos a ir a mirar los banners creo que vinieron todas las unidades de plakton of the alchemist y también vino también el este a ver vamos a sumarnos pues bueno por acá pues aquí está también nos dieron tickets me vino el ticket me dió el ticket de 80% de descuento pero no lo voy a usar todavía acá está la skin pues como ven la unidad la unidad cambia mucho muchísimo cambia queda mucho más bonita y acá estamos los recuerdos de la unidad tanto como el primero que vino y el segundo cambio de skin que le da cambio de imagen a la unidad bueno aquí es de paga también está el recuerdo hay como se ven el primero en pantalla que está en la mitad y acá está la unidad está la unidad gente que es que cambia a esta versión que está acá como ven cambia de vestidito un vestidito más 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 bonito bueno aquí ya está la unidad pues aquí también creo que la unidad se la garantiza en el paso número 10 no sé si estaré equivocado pero creo que sí creo que creo que garantizan la unidad aquí bueno aquí pues te da monedas para cambiar en la tienda bueno esto si no sé gente aquí si ya no sé no sé si te garantizan alguna de estas unidades de acá acá y sigue más recuerdos ahí está el recuerdo de ellas o de paga también es de paga bueno aquí también es de paga veo que hay en dos unidades nuevas de la colaboración de plactanos de alchemist hay en dos unidades muy buenas aquí se ve que son deben de ser muy fuertes gente bueno aquí también está pero no sé no sé si te garantizan más adelante me di cuenta a ver si te garantizan esta alguna de ellas yo no creo que te garanticen bueno gente esto es un banner que me no sé estoy un poco desconcertado con este banner te dan un tique y ese tique se puede cambiar por 500 fragmentos de de cualquiera de estas unidades siempre y cuando usted tenga la unidad pero no sé si te garantizan una unidad yo me imagino que este si debe garantizar una unidad de ahí pero no sé pero si te dan un tique para intercambiar por 500 500 fragmentos de la unidad siempre y cuando tenga pues la unidad bueno aquí están los recuerdos aquí está para seleccionar vamos a vamos a chequear pues bueno esta unidad es la primera unidad después o sea te pueden servir por ahí pero no pero yo me fijaría en las últimas como ven está la de viento que es nueva y la de oscuridad que es nueva son los dos que me faltaban por conocer porque en la en la versión global no alcanzaban a venir estas dos unidades bueno pues entonces yo de aquí pues yo acá sabe que elegiría pondría de primero a la oscuridad solomón las que yo creo que sean buenas esas que yo creo que sean buenas para mí no se puede que me equivoque puede que de pronto las de acá sean mucho más fuertes que estas pero pero no creo bueno yo elegiría estas unidades no sé si tire más adelante no sé no sé si tire por estas unidades no no creo igual que hay en 12 días para este banner en 12 días pues se recogen se puede comer entonces juntar muchas gemas pero no sé el problema es que estos banner no te garantizan o sea si sale un 5 estrellas no te garantizan la unidad no no puede salir puede salir cualquier unidad rando pero tiene un porcentaje de que sea la unidad que usted eligió y creo que te dan 100 fragmentos si la unidad repite o si la sacaste y si vuelves y sigues y tiras ya se cometen en 100 fragmentos pero no sé gente me encantaría que me saliera la unidad de las dos nuevas me gustaría que me saliera la de oscuridad o la de o la de viento bueno que hay más por aquí acá te dan rotique pero acá son las unidades viejitas o sea del primero cuando vino o sea no tiene incluido las unidades nuevas bueno aquí pues aquí si para para los banner de las unidades por si las quiere tener y acá los recuerdos de cada unidad creo que hubo alguna unidad que tiene un cambio de skin y acá está pues la del viento a como se ve el recuerdo de la unidad de viento que yo creo que la unidad de viento debe estar muy buena yo creo que esa unidad con esta con esta esmeyer deben ser una dupla buena bueno aquí ya monedas eso ya lo tiré ya lo tiré y bueno pues mi gente eso es todo yo creo que por el momento en el de alchimikon japonés como le digo tengo mucho por hacer la gente nueva pues que comenzó el juego igual que yo tenemos mucho por hacer tenemos de donde sacar muchas gemas vamos a chequear la tienda vamos a chequear la tienda y vamos a mirar a ver si de pronto la unidad que tiene cambio de skin de skin la que tiene cambio de skin puede tener como es cambio de clase pero no creo que tenga cambio de clase pues bueno acá están las tiendas como siempre yo creo que de aquí me faltó comprar una cosa muy importante que son las de acá y vamos a las salas de monedas porque la moneda es la más importante de todas las monedas y los tiques y aquí lo pues lo enteramos a ver muestre mmm acá está la moneda del banner de San Valentín vamos a mirar si aquí está el cambio de clase de la unidad de trueno a ver si viene con cambio de clase pues por ahora no he visto que tenga cambio de clase no mi gente no, acá no se ve ninguna ficha no se ve ninguna cosa que tenga cambio de clases de la unidad o de cualquier unidad de San Valentín una de las dos bueno, este ticket es el ticket que se gana para sacar oro o sacar la fichita de ella tengo que averiguar muy bien la fichita esa que es lo que hace, bueno aquí está el ticket que yo creo que les comenté mi gente este ticket vale 500 de paga y te dan 500 fragmentos de de la colaboración de Alchemist de Placton o de Alchemist pero se ve que aquí tiene la unidad pues yo la única unidad que tengo de Placton o de Alchemist es esta unidad bueno, aquí está el de el normal de las moneditas normales y acá está el otro ese es el ticket que parecía ahí ah mira con ese ticket que se puede sacar cualquiera de estas unidades oh ese ticket te da 100 1295 fragmentos de la unidad pues te dan pues se puede decir que te dan todo la ficha el oro las manzanas también te dan también te dan las manzanas o sea te dan para elevarla muy bien esta unidad pues no sé gente si esta unidad todavía rentan pero yo creo que sí por ahí te servite para alguna cosa bueno acá está la en el banner de las de las moneditas también de ella para sacar moneditas para bueno a ver aquí hay otro para sacar runas para sacar un ticket bueno y me falta la otra moneda son las monedas de pasados esta moneda fue lo que ya de los banners pasados esta creo que es la moneda si no estoy mal la otra moneda creo que esta es la moneda del otro no, uno no este no es bueno bueno vamos a intercambiar fragmentos de vamos a sacar fragmentos de vamos a sacar fragmentos de oscuridad no 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 encuentro gente no encuentro la otra moneda la otra moneda del evento será este no no encuentro el de la otra moneda no no encuentro no encuentro las otras moneditas y bueno pues mi gente eso es lo que tenemos en la tienda está muy bueno ese ticket, ese ticket está muy bueno pero no es que saque las unidades que están recientemente como las que tienen monturas de dragón pero están las otras como dar masamune dar masamune pues es buena no es que sea tan mala pero yo creo que yo voy a pasar no creo que tire en ninguno de estos dos banners lo que hace esta semana es sacar gemas donde sea me voy a mirar si ya se fue el evento de historia no, todavía no se ha vivido el evento de dragones que acá también hay muchas gemas aquí hay muchas gemas todavía y yo voy jugando este que ese todavía me falta pues todavía no he completado los desafíos fuertes creo que creo que solamente lo pude llevar hasta ah no, esto se acabó gente se acabó como ven ni siquiera llegué si en el 75 eso se acabó gente no se puede jugar no, no se puede jugar ninguno de los dos se ve que se terminó y hay que esperar no se porque se me porque siguió abierto ahí pero entonces como digo tengo mucha historia tengo tengo mucho que hacer en esta cuenta y a meterle pata a ver si si juntamos gemas para ver algún día si traemos a Clive Valle otra vez a nuestro equipo que no veo la hora de tenerla en mi equipo y bueno pues mi gente espero que ustedes también han comenzado una cuenta espero que la han ido muy bien en los pools que han sacado todo lo que quieren pues la verdad que comenzando este juego pues te dan muchas 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 recompensas te da muchísimas recompensas pues imagínate que yo tengo como mil mil ciento y algo de de fragmentos arcoiris que son demasiados tengo muy buenas manzanas tengo como ven tengo muy buen muy buen moneda del juego y de gemas pues estoy un poquito mal porque he estado tirando para hacer la cuenta un poco más fuerte y bueno pues mi gente nos vemos en la próxima que tengan un buen día una buena noche dependiendo de lo que en este vídeo nos vemos bye adiós